En el microcosmos y macrocosmos, en el mundo artificial y arquitectónico, en el universo creativo y científico, los conceptos reticulares están presentes. Son patrones geométricos que estructuran formas aparentemente caóticas. La exposición Comprender el caos, retículas y vida cotidiana, que acoge la Universitat Politècnica de València, plantea al espectador un recorrido visual por diversas manifestaciones de redes y retículas, integradas en nuestra vida cotidiana. Tanto en la ciencia como en el mundo creativo hay un principio constructivo, hay un principio que organiza la forma o se va generando y desarrollando esa forma. En la naturaleza está muy estudiado, muy conocido, desde el mundo cedular, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Siempre hay una retícula que se puede apreciar. No siempre es visible, no siempre es geometría pura, pero sí que hay un criterio que se puede entender. Desde diferentes áreas del conocimiento se aborda la investigación y el desarrollo de sistemas de retículas. En la muestra se han reunido más de 60 ejemplos de productos cotidianos, juegos de construcción, mapas del metro o muebles de mimbre, fundamentados en conceptos reticulares. Han colaborado perfectamente, como es Gandía Blasco, con sus alfombras, ha sido Spormin, con sus muebles de mimbre, que es precisamente el entramado más tradicional. Ha sido cerámica a mano alzada, que nos ha cedido sus piezas, y Pixels, que nos ha cedido su taselatura, que está imantada, y es otro de los elementos interactivos en la exposición. La exposición es una invitación a la fascinación por la simple observación de las creaciones de la naturaleza y del hombre, y al descubrimiento de que la clave del entendimiento de lo complejo está en lo más sencillo. Podemos ser más conscientes o menos, puede ser más evidente o menos, pero siempre hay alguna retícula. Entonces es una invitación para la exposición, yo diría que sigue en la ciudad y en nuestra vida. Lo que aquí hemos aprendido seguramente lo podamos ver, o nos dé criterios para ver las ciudades o los mapas de las ciudades, o lo que hablamos, las marcas de cantero que están en los puentes del río más antiguos, existen ahí desde hace siglos, y nadie sabe que están y nadie sabe con qué criterio compositivo se han hecho. La muestra Comprender el caos, retículas y vida cotidiana, fruto del trabajo del Grupo Investigación y Gestión del Diseño de la UPV, permanecerá abierta al público hasta el 15 de julio en la Sala de Rectorado de la Universitat Politècnica de València. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.